Sobran los motivos a simple vista para que la vuelta de Olga Moreno esté gestándose. Ana Rosa Quintana no ha escondido nunca su postura y la veterana periodista no tiene ningún problema con el entorno de Antonio David, al contrario de lo que ocurre con otros programas y otras productoras. La realidad es que el fichaje de la ganadora de Supervivientes por las mañanas o ya es mediodía sería la jugada perfecta con la que dar la contrarreplica a la segunda temporada de la docuserie como ha ocurrido durante la primera con Rocío Flores. No obstante son varios los frentes que tendrían que resolverse antes de su fichaje. El primero y más importante, el tema legal. En su docus respuesta ya vimos que la diseñadora tuvo muchas limitaciones en este sentido. A esto se suma la guerra abierta de productoras en Mediaset pues un nuevo veto de la fábrica de la tele dificultaría la estrategia de Telecinco que es alimentar todos sus programas con contenidos de otros, algo que la censura a Olga Moreno dinamitaría y tensionaría mucho las cosas, dejando a Basile en una complicada tesitura. Diversos frentes que situarían a Olga más lejos que cerca de su vuelta a la televisión.